Esta A de Arca también es de arte, de ambulante, de abierto mexicano de diseño, de Morelia, de comunidad, de herramientas, A de apoyo, mashups, agenda, festivales, A de taxi de MX, cineastas, música, entrevistas, una A de aquí están pasando muchas cosas, entra y conoce nuestra nueva página, arca.tv Gracias por ver el video.